Aquí de IAX9, sí, cambia el saludo, ¿qué? Y bueno, otra vez Albert X2009 contra los Quick Scopes ¡Qué mola, eh! Mola verme morir Hoy en Modern Warfare 3, no sé, me ha apetecido cambiar un poco el juego En fin, me hace cambiar el micro, a ver... ¡Pero! ¡Uuuh! Sí, se me oye bien Aquí juega Roja con estas dos clases Y con la otra juego yo ¿Asesino ojo ciego? Sí, sí, jodeos Vale, ya está todo Leado, asesino y carnuñero Voy de especialista MSR... A ver, es que no las tengo casi subidas Vamos a colarle 118 Como tú la llamas, la L11 Y como me toquen los huevos, a cuchillo Vale, a ver... Arrojadizo Vale, ok, un momentito Reviso el Facebook El Facebook Vale, vamos, venga, centraos en la grabación A ver... Eh... Voy a buscar un dominio Que siempre viene... Va mejor para los quick Y todo esto Porque hay más peña O sea, están todos concentrados en el objetivo En tomar la bandera de los cojones Esperemos que no me hagan spawn kill Y... 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 Estoy preparando el montaje... Coño Muego de fondo En fin, estoy preparando el montaje para... Coño Que jaleo Del... El montaje, coño Del Forza 4 De... Va a ser... Feel like face A ver, vamos para allá Estoy escuchando a la gente Bueno, bueno, bueno Que tontos que somos Pues ya voy uno, ¿sabes? Tío, voy a callar a todos Es lo que hay, es un gameplay lento ¡Ah! ¡Me ha morido! ¡Me ha morido! Por mirar la pantalla Me pasa Número uno El tío este Flipado ¡Hala! Se ha molado, eh Se ha molado Ya lo sé Que se ha molado Tendría que haber hecho quick ahí Pero bueno En fin Y bueno Lo que voy a explicar un poco Lo del Forza 4 Va a ser un road 2 Llegar Lo voy a llamar Drift Impecable Pero es básicamente Llegar con el coche intacto A una carrera de drift O sea, al final Hay que llegar al final de la pista Sin dos, sin un piño ¿Y acaba? Pues vaya ¿Qué maestro? En fin Me estoy oyendo de eco Tío, me da Dos sillas Sí, sí Para que no lo haya visto Mirad mi nueva pantalla Es mejor ya que la que tengo en la tele En sí ¡Uy, qué bonita! ¿Van a tener la luz? 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 ¡Hola! ¡Bucle! Vamos a enfocar otra vez Vale, ya Tampoco tenéis que ver la pantalla entera No creo que os interese la munición Sino que me maten Que es para los que de verdad venís aquí Este soy yo Soy de IAX9 Vamos a cambiarlo Epa U U R Espacio No hago public Pero soy de última resistencia Es lo que hay Espera, he tomado un traguito Si me perdonáis La se ha dado Ya lo digo Esto lo subo mayormente Cuando veo vídeos de Face F-A-Z-E Que es un clan de De sniper con un estilo Cuando me motivo Digo, venga, yo también lo voy a hacer Ni de coña No lo voy a hacer nunca Igual Bueno, si me pongo así Pero en fin, es eso Esperemos que se vea bien este vídeo Si no, lo borro A tomar por culo Bueno, carbón Vámonos Solo puedo grabar 15 minutos Si se corta el vídeo, lo siento Esperemos que no Ay, mira un dadado Míralo ¿Dónde estoy? ¿Quién estoy? Pepe Luis Facebook Power Le he dado Sí, le he dado Es puñalar Ah, igual Creo que sí que hacen Spawn Killer Pues no se ve muy bien eso Que digamos Uh Oh 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 Sí, llevo a matar así a alguien Cuchillo Toma Lol Y ese Super chorra ahí Que me ha salido de Coño No tengo una clase Para cuando me tocan los walls Aquí No Con mucho la MK14 Veado esto Ah Sí, tiene Buah, no va a dar tiempo Acabarlo Bueno, vamos a hacer al menos 3 quick Si da un 360 Mira este hombre ¿Ves lo que os digo? Que soy un banco Me decís que no Que más o menos soy bueno Sí, los cojones míos Montado a caballo Y bailando La Macarena Me gusta más el modo de Warfare 2 ¡Ay! Hijo de puta A ver los clanes que hay Rage Ira Ni me da, tío Me da Anda Yo no quiero tomar Yo quiero matar Tanto que me quejo Cuando viene Rojan Y jugamos pantalla de partida Que no toma banderas Porque es verdad No toma Él mata Que nos van a dominar ¿Qué es eso? ¡Uf! Hace pupa Míralo, 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 míralo Joder Me lo quitan, tío Sí que hay unos Sí que hay unos, eh Pa' ti Ey ¿Qué tal, tío? ¡Ah! Por detrás Y le doy a alguien No se ha saco con antes Entonces tengo a todos clinchados Un momentito Vale Vamos a tirar El tito gilito Se ha conectado Miralo, miralo El tito gilito, chaval ¿Y dónde están los... ¿Y dónde está el pato Donald? Acojonante Hay un popóstero ahí Tocando los cojones Joder 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 Ah, que tenemos alfa Míralo El tito gilito, tío Ahora fíjale aquí a Dante Vamos a ir Fíjale ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Uh! ¡W! Mira, por ahí vienen Estoy loquísimo Hasta mañana yo estoy loquísimo Me han matado con la triple 95 esta Por tanto ¡Y acá! ¡Ah! Ya la han matado 10 minutos Eh, bueno Igual sí queda tiempo a acabarla ¡Hitmarker! ¡Ah! Bueno Pues un besito a... ¡Coño! Un besito a Ester Que seguro que ve el vídeo Porque se lo pienso pasar ahora Comenta 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 el vídeo A ver La cosa es ¡Corre! Vale, ya Ya, ya pasó ¡Uy! ¡La cabeza! ¡Uh! ¡Ah! Si se nota La calidad de grabación O sea De mi No de No de gráficos Y todo esto Porque es con la webcam Sino de mi sonido Llego a dar esa Y ¡Buah! Y soy de face ¡No! ¡Hola! Lo que ha montado El nota Tío En verdad Yo tiro una ceba De la día Tres y como que... ¡Otra vez! ¡Ay! Igual le da tiempo A acabar la partida Y todo antes de que finalice La grabación Tampoco os perderéis mucho Ahora me hago Una triple baja Ha sido un tiro Estoy hoy manco Manco A ver cuánto he matado ¡Nueve! He muerto 21 No sé si equivale A lo bueno ¡Hala! He roto algo ¡Puta madre! Me pongo la barreta Para el siguiente vídeo Me pongo la barreta Porque por el cerrojo Me han matado Y tanto Que va a dar tiempo Así que quedan Tres minutos de grabación Y va Falta en el invierno ¡Hostia! ¡Míralo! ¿Y este? Ah, lo da por subir así En plan ¡Hola! ¡Hola! Bueno Un saludo también A Pablo Y a No voy a decir El nombre suyo real Porque me dijo que no Pero a Aguante Will 711 Que son fans ¿Dónde está? He visto uno Por aquí abajo Antes Mira, mira Qué puntería Que le he dado Al lateral Del Le he dado Al lado Del barril O sea No al barril Al lateral Del barril Puta madre A que mato A que mato Es de aquí Alguien Un Waube Muere Waube Lo tiro así Y es para pegarme Un tiro a mí Por ser tan Masco Luego con los Quicks Bueno Estamos llegando Al final Y del vídeo También Solo deja 15 ¡Ah! ¡Qué susto! Coño El barril Queda un punto Nomás Queda un punto ¡Hemos perdido! En fin Ya sabéis Un besito a todos Próximamente Buena calidad De vídeo Y bueno Aquí el VKDOMI9 Un besito Y mucha mierda Vamos a ver La última baja Del hombre este Que es mulo Tío H&G Venga Va H&G Tío ¿En serio? Ni de coñas Si 10 o 8 Bueno si En fin ¡Adiós!